Con este dispositivo espía podrás grabar reuniones privadas, descubrir infidelidades o saber lo que sucede en tu ausencia. Este dispositivo funciona con grabación automática activada por voz. Cuando detecta un ruido, empezará a grabar. Al no haber ruido, dejará de grabar, ahorrando de esta manera energía y memoria. Con tan solo una carga, este potente aparato puede grabar hasta por un año con detección prolongada de voz, grabando 157 minutos por día, o bien puede grabar 40 días de forma continua. Este potente grabador cuenta con memoria interna de 8 GB, el cual tiene la capacidad de almacenar en forma continua hasta 96 horas. Puede usarse como reproductor MP3, además de poder reproducir las grabaciones y escuchar con su auricular los segmentos de grabación. Estructura de alta calidad con imán para poder adherirse a cualquier superficie de metal. Por su tamaño y forma podrás esconder fácilmente. A continuación enseñaremos cómo configurar este dispositivo en su forma básica. Para ello recomiendo hacerlo con una computadora. Entonces usaremos el cable USB, el cual incluye en su compra. Luego lo conectaremos a nuestra computadora. Seguidamente entramos a la memoria interna. Aquí podremos ver dos carpetas y un documento en forma de nota. Si entramos a la carpeta Record, vemos todos los segmentos grabados por el dispositivo espía. Recordemos que estas grabaciones también lo podremos reproducir directamente en nuestra computadora, o bien conectado a nuestro teléfono móvil. Cada segmento tiene una duración estimada. Adicionalmente a esto, el nombre de cada segmento corresponde a la fecha y hora en la que se grabó. Pero, ¿cómo configuramos esto? Bien, entonces nos vamos a Documento Factory. Aquí agregaremos la fecha actual y luego la hora actual. Seguidamente, en esta parte podremos configurar el tiempo de corte de cada segmento de grabación para que la búsqueda sea más fácil. Por defecto viene configurado a 300 minutos. Entonces les recomiendo configurarlo a cada 5 o 10 minutos para que sea fácil la búsqueda si se requiere buscar algún punto de grabación según la fecha y la hora. Esta configuración es opcional y solo se tiene que hacer una vez. De esta manera quedará listo nuestro grabador para utilizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!